Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo Puede que no entre, gente, ¿veis? Lo estáis leyendo, es muy probable que no entre De verdad, me voy 15 días, velado No creo que haya mucha gente cuando vuelva Además, cuando vuelva probablemente serán los últimos coletazos de los badis Es mi apuesta, ¿eh? ¿Qué llevamos? Medio mes de badis Desde la mitad de... Mayo O de junio, que estamos a julio ya Llegaré para agosto, yo creo que ya van a ir quitando los badis por esa época Finlay es muy... Finlay, el tema es que da un pie a combos ridículos Además, hay bestias Vamos Entra hasta un bebé de tarigüeya disléxica ¿Qué problema tienes con las tarigüeyas disléxicas, Orgual? Nada, será un arame, velado Nada más Que igual es un arame con espiro solo, viendo el percal Igual Orgual también Viendo el tema Ay, mira Sí, es un plugin Es un plugin Lo tengo que poner en la descripción de los vídeos para cuando me vaya Punto importante Tengo tantas cosas en mi cabeza Archivaditas Debería haberlo escrito en algún lado La cantidad de cosas No, no, yo he dicho arame Ah, por mí de equipo mejor El arame es un coñazo, o sea A ver esto Ya son jodidamente malos, eh Hostia, son la peste Son la puta peste, tío Joder, qué mal Y pierdes O Siron Mierda, un audio Tengo que escuchar Give me a Jack No te vas a quedar, ¿no? ¿Cuál es el gote? Pero eso se parece mucho a mí No hay nadie como tú ¡Listos para alejarnos! Ok ¡Lo he visto desde la barrera! ¡Ha sido magnífico! Hostia, grande, velado Muchas gracias Y que voy a por el triple De los relajados Pues es la cosa más lamentable De la historia Oye, en jugadas Que dan mucha lástima Otro audio Cago en He vuelto Bueno, han aprendido La lección Vale ¿Cuál es el plan? No hay triples Yo quiero triples Bueno, pues voy a hacer así Y así Y así A ver si por lo menos Algo de tiempo Podemos pelear con esto Y tenemos dos parejas Do what it takes To survive With us Meca Meca Alguien que fija este mensaje Hasta que Gotor Vuelva de campamento Te imaginas Que mientras me doy de campamento Venís aquí al chat A hablar de cómo va a ser La leyenda del Super Team Además Es que está fatal El Super Team Porque es que O sea, Tormento no va a jugar Vale Para empezar Y yo voy a jugar Una partida He prometido O sea, ese Super Team Va a durar una partida Y ni siquiera va a estar ¿No? El Super Team Por confirmar Más que nada Oye, muy bien No haber perdido el early La verdad Muy, muy bien Muy, muy bien Las últimas veces Que Comayef He tenido que jugar esta curva He perdido mucha vida Mucha vida Un poco innecesaria Viene muy bien Porque ahora en dos turnos Puedes tirar esto Vamos a buscar esos 5 dorados Vamos a ver qué es lo que más gana este lobby Roca Rockera es lo mejor Sin duda Kalecos puede llegar a plantear ideas No hay piratas Ya, creo que En un lobby En el que es tan de combo Hay que plantear Hacer giro power A cosas por su valor Más que por el valor Que pueden ofrecer ¿No? O sea, tiene más sentido Hacerle un giro power A Goldin en este lobby Que hacerle un giro power A Bran Para que puedas Highrolear elementales O piratas ¿No? Por ejemplificar No sé Podría ser Loki Volaría matarle esto Bueno, o el papayo Muy de locos Igual podemos pelear el empate No estamos tratando mal No sé cómo coño Sale el empate Pero Una de las maneras Que se me ocurre Es por así No está lejos No está lejos Y al final comes mucho El máximo daño Guau Vale, era matar esto ¿No? Qué pena No salen los triples Me cachis en la mar Tengo tres parejas ¿Qué hago aquí? Rata Y a la vuelta Vendes Vendes Te puedes plantear Rolear Hacer body Y giro power A un 5 Sí, sí Yo no que pues Mide el gozo De las ganas De jugar esa partida Cuantísimo M hay con carvajal He velado Es una cosa Es verdad que fue graciosa La reacción del Roja Yo pensaba que le echaban Para final también Pero no O sea Viendo el percal Es totalmente O sea Está muy bien Pensado O sea Es de haber estudiado El haber hecho esa falta Si lo piensas Es de Es de haber estudiado Esa falta Porque si no Si ya con la amarilla Estás fuera de la semifinal Y la final Tiene un baneo En el que no te pueden echar De la final Es súper inteligente ¿No? Hacer la falta ahí Súper inteligente Me va a pasar la dominación Siempre Qué pena Mucho daño Asumía la derrota No esperaba que me Estén tagando De 10 en 10 Porque de 10 en 10 Aguanto 4 Que tengo 40 vidas Pero bueno Ya este dorado Es muy buena idea Creo Vamos a buscar el triple Aquí lo primero Estoy pensando Hacer Dorado esto Creo que tiene sentido Esa atrocidad Son más stats La bestia Por ser bestia Para la atrocidad Que la celadora ¿Verdad? O sea Creo que sí Y voy a guardar esto Main Ramos Por los huevos Main Ramos Uno para nueve Uno para nueve La atrocidad Qué bárbaro Qué bárbaro Vaya uno para Para todos Vaya Uno para todos Vaya No 100% pone 100% pone 100% pone 100% pone 100% 100% 100% pone 100% es Pues no es un 100% No es un 100% Me mintieron Vale ok El plan es el que es Me han mentido Hijos de puta Que el tuzad Titus Y a jugar ¿No? No era un 100% Aquí hijos de puta Y buffamos aquí Y para adentro Están mal los portentales Con la malgada nueva Sí, sí Estoy bastante seguro Pero bueno El empate me vale El empate me vale El plan era este A ver Vamos a volver a lo que No me gusta Pero es lo que es Todo el mundo va No muertos En estos lobbies Todo el mundo va Todo el mundo va A bestias A robots Robots no hay Pero bueno A bestias Y una compo De ataque escalado Es una putísima mierda O sea Que vamos a ver Cómo lo gestionamos No, pero sí, sí Creo que el bug Es tal cual Con este bicho No con nada más Me gustaría vender esto Y triplear esto Que no le caiga El ataque a esto Por pedir Hombre, por pedir Que le caiga Uno de estos dos De estos tres Vale, bien Que se divida Que se divida Es lo mejor Que me puede pasar Que se divida Es lo mejor Es una locura De repente La mesa Tiene 4000 de ataque Qué barbaridad Sí, sí Soy main Wukong Soy main Wukong Respiro Yo tuve una época Que era muy buena El LoL Y Wukong Más o menos Cada vez que lo juego Voy volando Las partidas Sueltísimas Que juego El Wukong Lo tengo pilotadísimo Yo lo jugaba Cuando no jugaba Nadie Wukong Pero cuando digo Nadie es Nadie O sea, nadie Jugaba al puto Wukong Ni Perry Jugaba Wukong O sea, cuando era una basura Que nadie pensaba en él Luego ya le empezaron A sacar en el TFT Empezaron a hacer cositas Con él Pero hasta entonces Yo era Era de los mejores jugadores De Wukong de Europa Porque no lo jugaba Ni Peter De verdad os lo digo Y luego ya lo bufaron Le hicieron movidas Pero sí, sí Yo era muy bueno Con Wukong Esto es bueno Guau Es chupacabras, ¿no? Son los tres muy planteables Tal vez es atrocidad Que no, coño De Aragón era el top 1 Wukong Una época que yo era El mejor Wukong de Aragón Estoy seguro Tampoco jugaba mucha gente Al LOL En esa época Ahora juega todo Dios O sea, todo el mundo Juega al LOL Es chupacabras, creo Se va esto, esto Y esto es mejor que esto Tal vez solo quieres Un turno de esto Puedes bloquear Voy a bloquear Vamos a ver así El chupa viene de puta madre aquí No le va a caer ni uno al terror No le ha caído ninguno a la Aún le puede caer Pero Vamos volando Ah, en mi día A ver, es que el uno para uno No era lo mismo que el LOL Yo no era tan bueno En el uno para uno Yo era más bueno en el macro En mi época buena En mi época dorada Pero aún así, sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Con distancia Sí No, ahora ya no estoy yo No estoy yo en mi prime Yo tuve un prime bueno de verdad Pero ese prime se acabó Igual no era el mejor Wukong Igual no era el mejor Wukong Pero sí era El mejor Wukong jungla Eso seguro Eso seguro Es que estoy pensando que En esa época se jugaba más Wukong Normal que jungla Perdóname Mario 12.000 puntos El tipo Palmatoria So sorry man Habrá que vender esto Es complicado esto Quiero bufar esto de alguna manera No sé como pelotas bufarlo La verdad Otro Keltu Tiene sentido otro Keltu No, no Hombre Terror renacer No está mal ¿Qué más se os ocurre? Terror renacer está bien Darle renacer al Para este turno Creo que no vale la pena ¿Cómo bufaríais vosotros esto? Con esto Vale Me sirve Reborn Creo que el 5-2 lo compro Para poder comérmelo Pero si no, no Ya, ya, ya Lo sé porque alguna vez He visto un meme de esos Y le he pensado Le he pensado Que en el LoL yo era así Pero ya no Ya no Qué combo más curiosa O sea Es bien rara No es el Hyrule que quería Pero es verdad que en este lobby En el que no hay dragones O sea Que lo único que hay Perdón De APM Hyrule son dragones No es terrible lo que llevamos Para nada O sea Un terror Con renacer En un lobby En el que todo el mundo va A dragones comienzo de combates O a Cosas de este estilo Esto es demoledor Pero demoledor El ataque de hecho Me parece lo más secundario Lo más secundario No tengo ni idea De qué me estás hablando Regis Cuando vuelve Cuando vuelva lo hablamos Cuando vuelva lo hablamos Orgual Por favor Por favor Orgual No me metas presión Que yo No quiero tampoco Emborronar Mis recuerdos De Dorados Del LoL Qué bueno eso niño Qué bueno Oh qué bueno Qué malo Ahí me voy a un esparagultor así Lo dices por el Amalgama Sí Estamos medio jugando Amalgama ¿Verdad? Top 3 Muchísimo Otro terror Le puedo intentar hacer dorado Ese terror Esto no es terrible Esto tampoco Pero nada No creo Creo que es otro Titus Hombre Pues eso no es mal cierre Contra qué vamos Dragones Bien Bien He cambiado de parecer En el último segundo Pero creo que es correcto El doble chupacabra Por encima de La putada es El hueco ¿No? Pero O sea es imposible Que renazca ya el terror Con el Titus dorado Pero es lo Lo de Tenía ni idea Este tío está jugando A Una compo de APM Backstate security O sea Este tío No está Soporteado Como grito de batalla ¿Qué? ¿Qué dice? Justo con este tío Fíjate que el ataque Va a ser relevante Lo cual es impresionante Ay que mal No tenemos demonios Todavía No pero El ataque contra este tío Es relevante Está muy bien Está muy bien porque Has abierto muchos flancos ¿No? Jugando esta compo Está de Piquísima Vamos a ver Donde pegamos Buena 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 Muy buena Muy buena esa Si le pega a uno De la izquierda Le pegas Buen zapatazo Le metes Buen zapatazo Le metes Muy buen zapatazo Le metes Sí señor Lo malo que ahora Me toca a mí Contra esta tipa Casi seguro ¿No? ¿Contra el muerto? O se ha hecho Oh no me toca a mí ¿Cuál es el plan ahora gente? Igual es abandonar este plan Renacer aquí es bueno Pero que quitáis Es buscar chupacabras Sin punto y final ¿Verdad? Igual le meto esto aquí ¿Qué haríais? Esto es muy bueno en caso Pero creo que chupacabras Va por delante En prioridad El chupacabriños Va adelante En prioridad Porque no tengo certeza De que esto vaya a morir Voy a rolear Estos son muchas stats No sé No sé Cómo me gustó El más 8 Más 8 Y taunt Cuando lo vi por primera vez En la primera etapa De los hechizos No lo jugué tanto Pero últimamente La verdad que Me parece que es Importantísimo Con muchísimas cosas Muchísimos budis Se ven beneficiados De De que ese tipo funcione ¿Creéis gente Que es más interesante Poner primero esto Antes que esto? No, no No, es que si el terror Saca razas Lo que sale de la amalgama Es mucho mejor Ok No puedo ver en el ordenador Las fotos de visualización Unica No puedo verlas Piro Ok Vamos a ver Estamos jugando Esta partida Esto es muy bueno Muy, muy bueno Me voy a meter Bruja Zarza Pero es que creo Que la Bruja Zarza No me Sabéis buscar Chupacabras Y ya está Al chupacabriñas No viene Uh, esto es bueno Esto es mejor Que el chupacabriñas No lo sé Creo que ni lo Ni lo es Es que Vamos muy fuertes Vamos muy fuertes Creo que ya es Estamos muy bloqueados De mesa Si en el chupacabras No puedes meter nada Y tienen mucho ataque No los puedes vender Y menos contra el rival Que es ¿Cómo va a jugar? Tengo mucha curiosidad Es un tío de 9K Espero que no me haga Tampoco una jugada Hiper maestra Podría hacérmela O sea Tiene 9K 9K La gente sabe Ojito Se volvió líder Y el zalcho Pero si el zalcho Ah, en mensajes Wow Tiene Tiene dos mensajes ¿Es en serio? Hostia Eso es historia Eso es historia Es piro Eso es historia Cabrón Eso es historia Líder de mensajes Del chat Es piro Por encima Del bot Del stream elements Eso es historia Creo de verdad Que a puras stats Le podemos pillar 77 Porfa No tengo tiempo hoy Para estar aquí Aquel tú Aquel tú Ah no, claro Que sacamos un 10-10 Uh, el 10-10 La que te va a dar niño La que te va a dar niño El 10-10 La que te va a dar niño Hombre, a este Quiero amarlo Eso es una pena Eso es una pena Ah no Venga Ahí limando Muy bien Limando No puede No puede ya, ¿no? Porque el chupacabras Y el titus Le matan Y eso es letal ¿Qué partida más? Esta partida Creo que la hemos jugado muy bien Porque hemos reconocido Lo que había que Que jugar, ¿eh? Es verdad que el nocturno No era tan bueno Por lo que os decía del lobby Pero Creo que No había muchos mejores poderes De él Ese es el tema O sea, que de locos Venga, vamos Vamos, vamos Dos partidas más Las últimas del día Mensajes de buena onda Sí, sí Espiro Espiro, fuera de bromas De esos 70.000 mensajes 70.000 mensajes ¿Cuántos son buena onda Y cuántos son mala? Dime la verdad Dime la verdad ¿Cuántos crees? ¿Qué porcentaje dirías? Oye, Davis Y tú No seas así, tío No seas así Hoy te he dicho De verdad Me he derretido en elogios Hacia ti Antes de que vinieras No broma esto Me vienes con esto, tío Y buenas, Nachete ¿Cómo estás, tío? Vale, vale Ok 70% No, a ver Yo creo que la mayoría No sé si la mayoría Neutros, eh A ver, mala onda Una pregunta ¿Las barbaridades Cuentan como mala onda? Espiro ¿Sí o no? ¿Ó?, tanto broma %. No, a ver No, a ver No me loissä No, a ver No, a ver No, a ver No, a ver Gracias.